Bien, comenzamos realizando ejercicios de coordinación. Trabajamos dos pasos adelante, dos pasos atrás. Todo con repiqueteo. Luego separo y junto los pies. Separo junto, separo junto. Después combinamos los dos ejercicios. Voy adelante, separo junto. Voy atrás, separo junto. Tres adelante, tres atrás. Tres adelante, dos atrás. Acá, junto los pies, separo. Juntos, separo, juntos, separo. Llevo el peso para donde va la pierna. Después también coordinamos. Uno adelante, dos adelante, dos atrás. Separo junto, dos adelante, dos atrás. Separo junto. A medida que sale luego cada vez más rápido. Luego metemos un poco más de intensidad y lo hacemos con saltos. Separo junto, una vez a la izquierda, una vez a la derecha. Luego cada vez que junto las piernas estoy al frente. Cada vez que separo estoy en un lateral. Juntos estoy al frente, separo estoy en un lateral. Luego otra vez saltos cortitos. Separo junto los pies, pero siempre manteniéndolos separados. Y metemos una semiflexión de rodillas y extensión. Ahora trabajamos un poco los brazos. Utilizamos el jab, que es un golpe recto con la mano adelante. Con la de atrás me cubro la cara. Fíjense cómo me tapo la cara con el hombro cada vez que impacto. Me ocupo de la vuelta también del golpe. Acá lo trabajo a distancia. Me volco hacia adelante para mantener a mi oponente más adelante. Cambia la postura de la mano en forma lateral, en forma frontal. Este es un cross. Golpe recto con la mano de atrás. Tiene mayor alcance que la izquierda. Pero es un poco más lento ya que el recorrido es mayor. Entonces lo que hago es utilizar la izquierda para distraer y sacar la derecha que es más fuerte. Fíjense cómo meto hombros y cadera para tener un mayor alcance. ¿Qué pasa con el jab? Voy y vuelvo y ya estoy armado. En cambio con la derecha tengo que volver y luego meter hombros. Se tarda mucho más en volver con la derecha. Entonces es una buena oportunidad para contragolpear al oponente. Pero para que no me contragolpeen a mí, yo lo que hago es utilizar el jab atrás de la combinación. Para frenar el contragolpe. ¿Ven? Jab cross, me alejo con jab. Jab cross, me alejo con jab. Es una situación táctica. Acá vemos un poco de soga. Solo utilizo la muñeca para mover la soga. Esta es una combinación como si estuviera trotando. Acá ya lo hago más complejo. Sería dos y dos. Es una metodología para luego llegar a apoyar los dos pies. Pero ven, uno está relajado. El otro hace la fuerza del empuje, del salto. Y el otro apoya el extremo nada más. Solo utilizo la muñeca. La metodología es trabajarlo con una mano. Cuando me sale bien lo trabajo con las dos. Y así tengo distintas variantes. Antes hacíamos dos y dos. Ahora la misma técnica, pero uno y uno. Bien, este es un ejemplo de rutinas que hicimos. En este caso fue de coordinación de piernas. Luego trabajamos golpes de boxeo básicos. Después trabajamos un poco de soga, de saltabilidad. A cada ejercicio le podemos meter creatividad. Por ejemplo, en un momento hacíamos dos pasos adelante, dos pasos atrás. Bueno, podemos meter la coordinación que se nos ocurra. Después con los golpes, bueno, ya que tenen un poco más de técnica o de conocimiento para tirar variantes. Pero si les interesa, yo puedo meter detalles técnicos como para que puedan trabajar desde sus casas. Y no hace falta elementos. También, bueno, doy clases en línea. Donde yo puedo verte y corregir todos tus detalles. O directamente te preparo una rutina. Cualquier duda, mi nombre es Marcelo Castelo. Soy profesor de educación física, entrenador. Mi teléfono es 1531 45 52 81. Cualquier duda estoy a su disposición. Muchas gracias.